y comentaros sobre el canal como estas yo soy david patricio carlos tapia tengo 17 años de nuevo vídeo bien chicos estoy mi pieza obvio y son listos como siempre y quiero mostrarles algo para ustedes como 21 de 2018 con una foto hace mucho tiempo se llama primero los amigos la vi a decir cada 10 años 10 años yo te quiero decir 8 no, 17, 18 y ya el termino, el que yo comí el peluco aaaah a carajo y quiero alternarles una cosa a kilo, a ver, a ver, suare suare esta tramita nabla por fin o no se la vista estoy feliz que si estas son ustedes estes espaticos ya gente estoy aca y pasa que voy a traer algo mas pero con palabras ya de kobe loa de kobe loa porque hoy voy a dejarlo hoy día ya jugo kobe loa 2 a 1 ganamos ganamos mucho un poquito mejores pero ganamos ganamos porque soy kobe loa suscríbeme a mi canal de los zorros te quedaba mas yo estoy cobre suscríbeme a mi equipo de kobe loa suscríbete a los zorros te quedaba mas yo estoy cobre gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video